Estamos con José Jover, alcalde de Villavicencio Radón, a quien le vamos a plantear las cinco preguntas seleccionadas entre las realizadas por nuestros lectores. Señor Jover, ¿qué va a acabar ocurriendo con el proyecto del Metrobús? ¿O se va a plantear algún otro sistema de transporte alternativo para que la gente vaya a Madrid? Vamos a ver, en principio el Metrobús es un proyecto que sigue en vivo, sigue en pie y bueno, dependemos de la Comunidad de Madrid para poder concretar el momento en el que se ponga en marcha. De todas maneras, en este momento la comunicación con Madrid está funcionando muy bien, a través de la 518, salvo el problema que tenemos en la rotonda de Campodón, que es un tema específico de algunos horarios. Puedo decirles a todos los que oigan esta entrevista que yo de vez en cuando cojo el autobús para ver un poco precisamente los problemas que hay. De las últimas cuatro veces que he cogido el autobús, el de la 518, he tardado, tanto de Madrid-Vietesa como de Vietesa-Madrid, un máximo de 23 minutos, 23 minutos, nada más, en tardarme a Madrid a Príncipe Pío. De Príncipe Pío a Príncipe Asturias, para entenderlo, ¿no? ¿Y este problema de la rotonda de Campodón, hay alguna solución pensada? Estamos también, eso depende de la Dirección General de Carreteras, de la Comunidad de Madrid, y estamos con ellos, están ya barajando varios proyectos para solventar uno, posiblemente va a haber un proyecto de distintos niveles, para que las personas que vengan de la carretera de Vietesa puedan salir de una manera directa y no tener que pasar por la rotonda. Estamos con ellos, y adicionalmente, también como todos los oyentes saben, está previsto que en frente de cercanías posiblemente un ramal pueda llegar hasta Villaviciosa por la zona de Campodón. Son proyectos que están ahora vivos y que se darán una solución con el tiempo. Vale, otro lector nos ha preguntado sobre la posibilidad de que se construyan más viviendas de protección oficial para la población joven de Villaviciosa. ¿Hay algo en mente sobre esto? Tenemos varios proyectos y si conocéis un poco el programa electoral nuestro ha sido muy ambicioso, quizás excesivamente ambicioso porque ha coincidido luego, desgraciadamente, con todo el parón inmobiliario. De tal manera que estamos un poco supeditados a que, de alguna forma, el mercado se vuelva a revitalizar. Pero tenemos previsto hacer muchas viviendas sociales, digamos, de distinto tipo, para jóvenes y para diversos tipos de tipología de vivienda, de acceso, digamos, más sencillo. Y estamos un poco pendientes también de poder desarrollar algunos sectores de Villaviciosa que en este momento están parados. Pero vamos, ya tenemos uno en Ciernes, que es el del Monte de la Villa, al lado del bosque, que ahí van a ir bastantes viviendas sociales. Yo creo que será un desagogo bastante bueno y bastante inminente, además, para Villaviciosa. Bien. Una de nuestras lectoras nos ha sugerido como posibilidad para evitar el problema del, o en la medida de lo posible, reducir el problema del botellón entre los jóvenes, la posibilidad de abrir o facilitar el acceso a instalaciones deportivas del pueblo. Porque se queja de que en estos momentos, por ejemplo, alquilar una pista del campo de fútbol cuesta 50 euros, 80 si se necesita iluminación artificial. Y dice que eso es, de alguna manera, impedir que la población más joven, con menos recursos, utilice estas instalaciones. ¿Se va a efectuar alguna medida en torno a este tema? Nosotros estamos teniendo reuniones con los grupos de jóvenes, a través del instituto y de algunos colegios y demás, para ver si realmente ellos, esa medida alternativa, les podría servir. Y entonces lo estamos estudiando, estamos en manos de los jóvenes. Si los jóvenes consideran que es una medida buena, nosotros abriremos los polideportivos, o incluso hemos hablado de colegios, o el propio instituto, que tiene zonas como para ir construyendo un bar y demás, y podríamos, lógicamente, tener que ser sin alcohol, pero lo estamos estudiando con ellos, porque nosotros ofrecemos la posibilidad de abrirlo, pero tienen que ser ellos los que realmente lo acojan con interés, porque si no, no sirve de nada tener una instalación abierta y que luego no se aplique. En su momento se abrió, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el sabón cívico, que está en la plaza del ayuntamiento, y apenas fue nadie. Y quizá se sentían muy vigilados, o no sé, no tuvo mucho éxito. Pero estamos un poco a lo que nos llegan los pobres. ¿De acuerdo? Vale, por otra parte, se ha quejado también un cierto sector de nuestros lectores, la población joven particularmente, de, en las fiestas municipales de septiembre, la posición en la que se ubica la carpa de las peñas, que consideran que está demasiado aislada, incluso marginada, han llegado a decir, con respecto al resto de instalaciones. ¿Se va a mantener esa posición? ¿Se va a hacer algo por cambiarlo? Todo esto es circunstancial, porque ahora mismo estamos en una posición... Nosotros hemos llevado allí las carpas no por propia voluntad, sino porque ha habido una asociación de vecinos que han puesto un interdicto y nos han obligado a levantar las peñas de allí, porque para un ayuntamiento es mucho más cómodo y más fácil, teniendo el recinto del bahío, tenerlo todo montado allí. Y si no lo hemos tenido que llevar ha sido por obligación, digamos, judicial. Y hemos elegido un sitio que también es circunstancial, porque es prestado y tenemos que buscar otro más adecuado para eso y para llevar toda la feria completa. Entonces ha sido una medida que no sé si se va a mantener este año que viene, pero dentro de que está un poco fuera de lo que es el casco urbano, tenemos que es un sitio bastante idóneo y se dejan unas condiciones bastante aceptables. Y de hecho la mayoría de la gente joven lo ha aplaudido, tanto el sitio como los medios que se han puesto para que funcionen las peñas de manera correcta. ¿Y de qué sitio se está pensando para trasladarlo todo? Tenemos varias alternativas, todavía no está todavía pensado, pero posiblemente hay un sector que es el sector 7, que está al final de esta calle precisamente al otro lado de la vía de servicio, y posiblemente el 6 o el 7 son dos sectores que hay grandes, que se van a desarrollar en un tiempo prudencial, y entendemos que será posiblemente el lugar más idóneo, pero ya veremos, habría que llevar toda la feria para que tanto los jóvenes como la propia feria se solapen y haya actividad y haya mejor aceptación por parte de todos. Y la última pregunta, quizás la más polémica, un lector nos ha planteado el caso de que dos familiares suyos directos, tanto su esposa como su sobrino, el lector considera que están ocupando sus cargos actuales por designación directa, en vez de haber cumplido con un concurso para opositar a los puestos, como cualquier otro funcionario. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sí, sí, claro que tengo que decir. Primero que no hay ninguna polémica al respecto. Segundo, no es un tema cuestionable. Es decir, estos puestos son de libre designación por parte del que está facultado para hacer lo que soy yo, que es el alcalde, y lógicamente yo decido y elijo a las personas que tienen las facultades y son de mi plena confianza. Esto lo hago yo y lo hace todo el mundo. Es decir, nunca se somete a ningún tipo de... O sea, no se abre una contratación como cuando viene un funcionario al ayuntamiento, no tiene nada que ver. Es una forma que me faculta la ley para hacerlo. Lo he hecho a plena conciencia, estoy absolutamente convencido de lo que he hecho, y además está perfectamente bien elegida las personas que están respondiendo en su puesto de trabajo, como yo esperaba, y está mucho mejor de lo que yo esperaba. No veo la polémica por ningún lado. Perfecto, pues muchas gracias por su atención, señor Joven. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.